¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre un tema, sobre costumbres o hábitos que son diferentes en España. Costumbres, hábitos, Angewohnheiten, costumbres o hábitos. Primero, antes de hablar sobre este tema, vamos a hacer algunos ejercicios de vocabulario para poder entender bien el texto. Vamos a ver un poco algunas cosas de vocabulario para poder entender el texto mejor. Bueno, vamos a empezar con una palabra que significa quitarse, quitarse. Si yo digo quitarse los zapatos, ¿qué significa quitarse los zapatos? Significa que tengo los zapatos o que no tengo los zapatos. ¿Qué piensan ustedes? Entonces, ¿qué significa quitarse los zapatos? Qitarse los zapatos significa que no tengo los zapatos. Que no tengo los zapatos. Ausziehen. Dishue ausziehen. Qitarse los zapatos. Es un verbo reflexivo. ¿Qué es lo contrario de quitarse los zapatos? Lo contrario de quitarse los zapatos es ponerse los zapatos. Qitarse ausziehen. Ponerse anziehen. Qitarse los zapatos. Ponerse los zapatos. Muy bien. Otra pregunta de vocabulario. ¿Qué nos ponemos cuando llegamos a casa? ¿Qué nos ponemos, qué zapatos nos ponemos cuando llegamos a casa? ¿Cómo se llaman los zapatos que usamos en casa? En casa nos ponemos las zapatillas. En casa nos ponemos las zapatillas. Dijau shue. Las zapatillas. Ponerse las zapatillas. Muy bien. Tres. Vamos con adjetivos. Yo digo un adjetivo y ustedes piensan el contrario. Tres. Drei adjetivos. Ich sage die drei adjetivos y sie überlegen das Gegenteil. Tarde. Lo contrario de tarde es temprano. Tarde temprano. Tarde spät. Temprano früh. Llenos. Llenos. Lo contrario de lleno es vacío. Lleno vacío. Fol lea. Lleno vacío. Libre. Lo contrario de libre es ocupado. Libre. Frei. Ocupado. Besets. Oda beschäftig bei personen. Tarde temprano. Lleno vacío. Libre. Ocupado. Muy bien. Cuatro. ¿Cómo decimos en español? ¿Cómo decimos en español? So früh. Wie sagen wir das auf Spanisch? So früh. Tan temprano. Tan temprano. So. Tan. Tan temprano. Sehr spät. Sehr. Sehr spät. Muy. Muy tarde. Sehr spät. Muy tarde. Ziemlich voll. Ziemlich. Ziemlich. Ziemlich voll. Bastante lleno. Bastante lleno. Bastante lleno. So. Son las comidas en español. Frühstück. En español. El desayuno. Frühstücken. Desayunar. El desayuno. Desayunar. Mitag. 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 La comida. Zu mitag. Esing. Comer. Abendessing. La cena. Zu Abendessing. Cenar. El desayuno. La comida. La cena. Desayunar. Comer. Cenar. Seis. Lo contrario del verbo sentarse es... Lo contrario de sentarse. Sentarse. Lo contrario es levantarse. Sentarse. Sich hinsetzen. Levantarse. Aufstehen. Me siento. A la mesa. Me siento en la silla. Me siento. Verbo reflexivo. Levantarse. Verbo reflexivo. Me levanto de la mesa. Me levanto de la mesa. Auf der transcripción haben sie die konjugation, die ganze konjugation von beiden verben. Muy bien. Pues ahora vamos con el texto. Yo voy a leer el texto y vamos a ver algunos aspectos, algunos hábitos diferentes en España. Me levanto de la shale. Mi me levanto de la música. Me levanto de la charme. ходos de la música. Con esclar. Con laенное. Me levanto de la música. Me levanto de la música. O... können Sie nicht nur den Text hören, sondern auch mitlesen, also mit mir lesen, können Sie auf die Aussprache achten, wo betone ich die Wörter und dann auch mitlesen, oder können Sie zuerst hören und danach lesen und Vokabel und Grammatik bearbeiten. Muy bien, pues vamos con uno. ¿Qué hacemos en España cuando vamos de visita a casa de una persona? ¿Nos quitamos los zapatos a la entrada o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hacemos en España cuando vamos de visita a casa de una persona? ¿Nos quitamos los zapatos a la entrada o no? En España no es normal, no es habitual quitarse los zapatos a la entrada. Las personas entran en la casa con los zapatos, no se los quitan. Y nosotros tampoco decimos a nuestros invitados, a las personas que vienen a nuestra casa, que tienen que quitarse los zapatos. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa, si nos quitamos los zapatos y nos ponemos las zapatillas para estar más cómodos en casa. 2. ¿Cómo se saludan las personas en España? ¿Qué hacen las mujeres y qué hacen los hombres? ¿Cómo se saludan las personas en España? La forma habitual de saludarse es darse dos besos. Una mujer da dos besos a otra mujer y a un hombre. Los hombres entre sí se dan la mano o un abrazo. A veces, si hay una relación familiar, se dan también un beso. Por ejemplo, un padre y un hijo. En un contexto formal de trabajo, es más habitual darse la mano. 3. ¿A qué hora se come y se cena en España? ¿A qué hora se come y se cena en España? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Los horarios de la comida y la cena no son como en Alemania. En España comemos más tarde, normalmente entre las 2 y las 3 de la tarde y cenamos también bastante tarde, hacia las 9 o las 10 de la noche. A veces, incluso más tarde. Aquí en Alemania, muchas veces, la gente me pregunta cómo podemos cenar tan tarde en España. A las 10 de la noche es muy tarde para cenar. No es bueno cenar tan tarde, me dicen los alemanes. Y cuando yo estoy en España, los españoles me preguntan. ¿Es verdad que en Alemania cenáis a las 6 o las 7 de la tarde? Pero eso es muy temprano. Después, seguro que a las 10 tenéis hambre otra vez. Me dicen en España. En fin, yo creo que son costumbres que dependen del estilo de vida, del clima, etc. En España la gente está hasta más tarde en la calle. Le gusta tomar un aperitivo, un vino o una cerveza, con los amigos o compañeros de trabajo, antes de la comida o de la cena. Son dos estilos de vida diferentes. Cuatro. ¿Qué hacemos en España cuando, por ejemplo, en una terraza, vemos que la terraza está llena, todas las mesas están ocupadas, pero hay una mesa para cuatro personas, donde solo hay una persona? Preguntamos si nos podemos sentar o no. No, en España no podemos sentarnos en una mesa donde ya hay otra persona. Cuando yo estoy en una mesa, esa es mi mesa y no se pueden sentar otras personas que no conozco. No es posible. No se hace eso en España. Muy bien, pues hemos terminado la lección de hoy. Si quieren, pueden escribirme y decirme cuál es su opinión sobre estos hábitos o estas costumbres en España. Que tengan un buen día y nos seguimos escuchando. Adiós a todos.